Durante su gira por el estado de Campeche, dos asistentes al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la entrega de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, le regalaron dos gansos. Fue cuando el presidente saludaba a los asistentes previo al inicio del evento, cuando dos personas se acercaron a López Obrador para entregarle las aves. Foto, dos asistentes al evento le entregaron los dos gansos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 23 de febrero de 2019, Twitter arroba Wilfried 3850-0222. El presidente se detuvo para acariciar a las aves y tomarse fotografías. En el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Dijo que se va a sacar al campo del abandono en el que se encuentra. Señaló que, si se le da apoyo, se podrá lograr el renacimiento de México. El presidente agregó que se establecieron precios de garantía para los productores como, por ejemplo, la tonelada de maíz, que tendrá un costo de 5.600 pesos. El presidente López Obrador agregó que el programa Crédito Ganadero a la Palabra se otorgará sin tanto papeleo a los productores. Además, el presidente López Obrador exhortó a no seguir peleando, pues, la campaña, electoral, ya pasó, y ahora solo hay un partido que es México, por el cual se debe trabajar de manera conjunta. No vamos a seguir peleando, no ganamos nada, peleábamos por llevar a cabo la cuarta transformación, ahora ya estamos trabajando en eso, expresó. En este marco, el Ejecutivo Federal aseveró que se rehabilitará la zona arrocera de Campeche, pues actualmente se compra 90% del arroz que se consume en el país. ¿Por qué no producir lo que consumimos? Cuestionó, con información de Notimex y Foro TVJLR. ¡Suscríbete al canal!